Más, más, bueno, pero bailá, yo te doy, pero vos bailá Bailá, 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 bailá Pero vos, por comer vos bailá Bueno, bailá, bailá y yo te doy más Ah, con vueltita Dale, vení, bailá ¿Viene bonita otra vez? A ver, muy bien, muy bien Bueno, bailá, dale Ese paso es nuevo Papá, al borde del col...